Estamos todos, ¿eh? Estamos listos. Marti, ¿estás por ahí? Con nuestro perdido, nuestra perdida. Estoy aquí, pero antes de presentar a nuestro perdido, porque es un él, es un hombre, que está jugando con nosotros aquí, también agradeciéndole a Caballo Loco Hostel que nos facilita semanalmente estos perdidos. Estoy ofendida con el mono, ¿eh? Pero todo, todo conmigo acá. Hay tantas cosas por estar ofendida. Con el mono, la verdad. Y creo que voy a elevar esa queja a su amigo Restano, ya que lo nombró, ¿no? Porque, digo, hizo una foto donde dice que no pasa nada si falta Martín Angelini, no pasa nada si falta Figueredo, pero que no falten ninguna de las chicas, dijo, ¿no? Y yo en la foto a mí no me vi. ¡No estás! Yo sé creo que lo mejor soy. No seas rencorosa, pavosa. Así que el mono por hoy me parece que va a tener números negativos, no va a jugar al perdido, me parece que no está bueno, no va a quedar... Es más, si quiere puede arriesgar, pero no hacer ninguna pregunta. Algo de eso, porque la verdad que me parece una falta de respeto, ¿eh? Pero más, sanción para el mono, muy bien. No te vas a llevar al río. El programa sin voz es como ir a bailar y no meñear. No, no, no. Es como que falta algo, ¿me entiendes? Ahora no quiero a safar, ¿no? Acabuete. Después te arreglo. Arranca, arranca, voy a cortar la lengua, mirá. Bien, Martín. Lengua de mono de la vinagreta va a estar el plato de fina. ¡No! ¡No, no, no! ¡Mirá, mirá, mirá la vegetariana! Bien, Martín, marcando presencia como corresponde. Sí, seguro es inprogresiva, ahora ya se la loca. ¡Ay, ay! Por favor. Calladito quedaste, no tenés nada para decir. Calladito, calladito. Viste, voy a ver, cuando llegue tu turno de la pregunta del perdidos, voy a ver entonces qué hago contigo, ¿eh? Bueno, Martín, queremos conocer al perdido de hoy. Vamos a ver, arranquemos entonces. Acá lo tienen. Perdidos en la ciudad este miércoles, día de perdidos. Nuestro participante. Muy bien. Ahí lo están viendo en pantalla. Podemos hacer un... Ahí está, eso mismo. Tiene el pelo atado, calladito de caballo. Bien. Sí. Un moñito tiene. A ver, la muda. No es fácil, ¿no? A ver, los zapatos. Chinero, bien. No es fácil. Está complicado, ¿no? Está complicado. Para arrancar está complicado. Para mí las chancletas dicen mucho. Sí, para mí también. Puede ser uruguayo mismo. Bueno, arranco yo con las preguntas, Martina. Bueno, mi querido Figueredo, arranque nomás. Si quiero ir a la playa. Sí, si quiero ir a la playa, planifico un viaje como un destino así como para decir, bueno, voy a tomar sol, disfrutar del agua. ¿Podría elegir tranquilamente el país de nuestro perdido en la ciudad de hoy? Eh, no. No. Muy bien. No. Acaba de decir que no, un no contundente. Así que para aquellos que estaban ya pensando en tirar Brasil, por ejemplo, me lo descartan. Creo que ha sido un buen inicio. Sí, un buen inicio. Ha sido un buen inicio. Cuca. Ah. Eh, la verdad que estoy pensando. Recalculando. ¿Se precisa para ir al país de origen tomar un avión y viajar más de cinco horas? De cabeza. Para mí es un sí contundente. Bien. Sí. Dijo que sí. Muy bien. Bueno, venimos bien, ¿eh? No toque a Paraguay. No, no, no. Paraguay dos horas y media. No, dos horas y media. No, tres horas a reventar. ¿Andy? Muy bien. Si le hablo en español, ¿puede llegar a entender alguna palabra? Si solo sabe su idioma y origen, ¿no? Por el solo hecho de haber nacido en ese país, ¿no? No. No. Muy bien. No es latino, entonces podría decir, ¿no? No francés, no italiano. Bueno, no tiene por qué. Le toca a Lucía Brocal ahora. Vamos, Lucía. Cuidado con una gastronómica. Vamos, Lucía. ¿Podemos decir que se caracterizan por la pasta de la mamá? Ah, para. No. Bueno, mamá. Y no. Nos vamos con el mono Pereira. Este es el mono. Pará, pará, pará. ¿A qué tiene que hablar de ella? Este es el momento. Martín. Perdón. Este es el momento. ¿Cómo? No, se estoy escuchando. Hola, hola. Este es el momento en que Martina decide qué pasa con la pregunta del mono. Martina. ¿Lo perdonás, Martí? Porfi, 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 porfi. ¿Sabes lo que me molesta? Es haberle dicho eso. Lo que más me molesta es haberle dicho todo lo que le dije, que no hizo nada para retrucar nada, ¿no? Y que no tenía argumentos. Y que lo dejaste sin palabras. Quedó calladito. No, no. Cuando tenés peso dentro del programa, no es necesario defender. ¡Ah! La sigue embargando usted. Escuchá, bonita mía. Voy con mi pregunta favorita. ¿El país del que es este señor salió campeón del mundo en fútbol en alguna ocasión? No. Bueno. I got it. Listo. Martín, estamos con vos. Ay, Martín, vamos, tu pregunta. Hay muchas posibilidades, ¿no? Por ahora, hay muchas. Ah. Querido Angiolini. Bueno. Si voy a... En este momento, si voy al país del perdido, ¿llevo bermuda o llevo pantalón largo? Es sí o no la respuesta. ¿Llevo bermuda? Hemisferio, hemisferio. No. Bien. Hace frío. Bueno, muy bien. La verdad que esto está hermoso, pero al mismo tiempo hay muchas posibilidades, ¿no? Hay muchas posibilidades. Estamos otra pregunta. La gran pregunta que tenemos para hacerte ahora, Martina, es si nos vas a habilitar la pregunta extra. Si nos vas a dar una chance de, bueno, aproximarnos un poquito más a la verdad. O si, resentida por lo que ha sido la estadística de este 2016, vas a aprovechar el momento y nos vas a decir que no. Una más, Martín. Les voy a decir... Ay. Vamos, Martín, una más. Bueno, una más. Una más. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A tal altura. Y ahora te vamos a dar la oportunidad, como siempre, de elegir quién hace la pregunta, quién plantea la pregunta extra del día de hoy. Vamos a dejar a Cuca. Cuca. Oye, justo me estaba como andando a agarrar los lentes y el globo. Muy bien, Cuca. Ah. Una gran oportunidad, Cuca. A ver, Cuca, mirá un poquito que lo voy a atarrar, que a ver si se pará. Y lo que pasa es que en realidad hay que buscar... No tiene costa, no tiene costa. No tiene costa. No, no sé si no tiene costa, no, no. No tiene costa. No tiene costa, no, digo. Bueno, claro, después que no tiene costa. Puede tener costa y... Y ahora no ponemos almudas. Y no va a hacer playa. Ah, y más de cinco horas de viaje. Por decir algo, ¿no? Antártida tiene costa, pero no va a hacer playa. No ganó tampoco ninguna copa del mundo. Está en el hemisferio norte. Cinco horas de viaje. Pajarito. Estamos hablando del lado también. A ver, ayuda, ¿qué les gustaría que preguntara? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué gustaría descartar esta zona? ¿Cuál? ¿Cuál zona? Está complicado. Bueno, pregunta. Pregunta. Ayuda, ayuda, ayuda. No sé qué preguntar. Hoy estoy como perdida. Si tiene salida ahí al Mediterráneo. No, pero dijo que no. Pará, no vale, no vale. No vale lo que... Pero somos un equipo, Martina, no entendés. No, porque se supone que no, si no se va con Bermuda ahora. Si tiene salida al Mediterráneo, ahora no podría... No, porque estamos en invierno. En Europa estamos en invierno. Pero hay zonas que de repente podrían... Se puede hacer playa, ¿o no? Estamos en invierno. ¿No? Podés hacer playa. Eh... Bueno. Pero mi pregunta era más allá del tiempo actual. Ustedes son una pregunta popular. La pregunta es un tema de todos los años, digo. Claro, sí es. De toda la época del año. Como que no es un destino atractivo para ser playa. Si es Ibiza, ponele, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no tengo una buena pregunta que pueda ayudar al equipo así que se me venga ahora a la mente. Entonces me preocupa porque no ayudo. No voy a ayudar al equipo. Vamos a hacer una pregunta. No voy a dar la pregunta. Vamos a dar la pregunta. Vamos a hacer la pregunta que el rebote cae. ¿Posí en ticholos ahí? ¿Eh? No. Eh... Eh... Dale, Cuca, vos a ver. Yo estoy entre dos países. ¿Entre dos países? Sí. Estás entre dos bellezas. A ver, su idioma oficial. Sí. ¿No se enseñan aquí en... ¿Se enseña aquí en la escuela? Buena pregunta. ¿En la enseñanza uruguaya? Buena pregunta. ¿La escuela uruguaya? Si el idioma oficial, la lengua oficial del país donde es el perdido, se enseña en nuestro país. Ahí va, se enseña en nuestro país. Me encanta. Es una buena pregunta. Y ojalá que la respuesta sea no. Oficialmente hablando, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No. La respuesta no. Bueno, muy bien. Yo estoy entre dos países. Estoy entre dos países. ¿Quién negro vos? A ver, sí. Bueno. Escuchame una cosa. ¿El control tiene alguna pista, alguna idea, algo? Espera, voy a poner los lentes. Tiene opinión formal del control. Yo estoy entre dos países. Yo estoy entre dos países. ¿Cuáles? ¿Se puede decir? Uno, tengo la duda con el tema de las playas, pero me parece que no. Puede ser que haya playa, pero no es un destino así atractivo, habrá playa. Ay, Dios mío. No puedo agregar una... No, no puedo agregar, ¿no? Pará, voy a cruzarme que voy para aquel lado porque quiero seguir viendo globos. Bueno, tengo que arriesgar yo primero, ¿no? Yo arriesgo primero. Me la tiro de cabeza. Es momento de arriesgar, ¿eh? Sí, voy de cabeza. A ver, Figueredo. Pero voy por el biotipo. ¿Cómo te cuesta? Dale. Sí, bueno, porque está, pero para mí es de Turquía. Para mí es turco. Bien. Ah, pero turco es un destino... Para ir de viaje, para... Sí, para ir de viaje, sí, pero no es un destino así. Capaz que le erro. A ver, tiene pinta, ¿no? De turco, pero... A ver. Para mí es polaco. Polaco. Cuca fue por Polonia. Polonia. Andy Vila. Para mí es ruso. Ruso. Yo estaba entre Turquía y Rusia. Bien. Yo estaba... Ese están mis dos países, Turquía y Rusia. Andy Vila dijo Rusia, Cuca Polonia. Yo metí Turquía. Brocal. Ucrania. 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 Ucraniano. Ucrania. Muy bien. Cholo dijo bien, bien, ¿eh? Estamos en la Europa del Este. Mono Pereira. Bien. Escocia. Escocia. Para Polonia nunca salió campeón. Esta respuesta, Escocia seria. Me gusta, me gusta. Muy bien. Escocia. Escocia. Martín Angiolini. Escocia. Hungría. Hungría. Voy con mi amigo Cholo. Muy bien. El Cholo también quería un día. Me encanta cuando decimos... Festejó Ucrania, Cholo. ¿Qué dijo el control? Vamos a ver el control por dónde va. ¿Cuál es la opinión del control hoy? Rusia. Rusia. Mirá con Andy. Muy bien. Bueno, pero tenemos a Rusia. ¿Acá? O sea que el abanico es bastante grande. Tiraron a Albania. El abanico es grande. La gente por WhatsApp está tirando un montón de países. Y bueno, ha llegado el momento de... Está sacando... Está sacando pechito. Está contenta, está contenta, mirá. Está sacando pechito. No sé. Está sacando pechito. Está contenta, mirá. Está sacando pechito. Risita de nervio, mirá. Mirá. Ay, perdimos, no. Y bueno, algún día tenía que pasar. Bueno, está, pero veníamos de buena racha. Tenemos ganadores de... No saben lo que sufro cuando hasta que termina, ¿no? El listado de... Se ha cortado, se cortó la señal, se cortó la señal, el móvil se cayó. Gracias, Martina. Tenemos que mandar la pausa. Mañana te esperamos tempranito. Esto es el poder de mi familia. Las perritas te trajeron suerte. Que les traje temprano a mis perritas. Sí, la voy a tener que usar de cábala ahora para empezar a pisar con el pie derecho, este perdido. Yo hasta tuve la delicadeza, mirá, hasta tuve la delicadeza, vení con la misma camisa que estaba en la placa para darme fuerza. Y no me dio resultado. Qué barbaridad. El mono también trajo la misma camisa. Sí, el me la da. El busito de lana. Angiolini no lo dejan volver nunca más con esa misma camisa. La dejé en el boliche. Me la favorea más la victoria, ¿eh? Bueno, dale, dale. Terminá. Después de que está batida, ¿qué voy a hacer? Me lo merezco, me lo merezco. Sí, que sí. Me lo merezco. Sí, dale, te merecé todo. Dale, dale. Igual me gustaron sus opciones, me gustaron sus opciones. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Noruega. ¡Noruega! 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 ¿Alguien lo pensó? No, yo pensé en un momento en los países incandinavos, pero iba a tirar Finlandia. La verdad, no hubiera tirado Noruega. Si tiraba a países incandinavos, iba por Finlandia. O Suecia también, mire. Pero bien de bien. Lo que pasa es que la pregunta de la playa fue engañosa, porque tiene costas. Bien, Marti, bien, ¿eh? Muy bien, vamos a conocerle un poquito más de cómo se llama, qué hace, por qué está Uruguay. Bienven, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en un hospital de niños. ¿Allá en Noruega? Sí, allá en Noruega, en la capital, Oslo. ¿Y cómo terminaste acá en Uruguay? Bueno, hay que viajar, hay que conocer más. ¿Viniste directo de Noruega a Uruguay o venías de otro lado? No, de Argentina. Ajá. Y me voy a Brasil. ¿Y por qué hablas tan bien español? ¿Cuándo te practicaste o cómo? Eso, no era que no sabía español, que no entendía. No, 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 no dijo eso. ¿Qué dijo? ¿Que no entendía? ¿Él? No, que la lengua, que en su... No. No, alguien no entiende, no, son dos cosas distintas. ¿Cuál es el idioma oficial en Noruega? Lo censura, mono, para el próximo, ¿eh? Si empieza a molestar. ¿Sabes qué? Me voy, me voy, estoy en programa de porquería. Ay, mono, juicio. Decime, ¿cuál es el idioma oficial en Noruega? El noruego, Juca. ¿El noruego? El noruego. No, 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 no sabía que... Sí, no sabía. Así que tal vez nos podés decir en noruego, nos podés decir que fue un placer jugar a en la ciudad. No entiendo esa palabra. Algo más fácil. ¿Puedo decir que fue un placer jugar con nosotros? ¿En noruego? En el primer lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en Uruguay. Muy bien, Uruguay lo entendés clarito. Sí, Uruguay lo entendés clarito. Bueno, Martina, te felicitamos, la verdad. Mandarle un abrazo grande al perdido en la ciudad de hoy. Y bueno, se te dio. Sí, sí, muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle, sí, lo que tenemos ese regalito por participar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ben. Buena estadía en Uruguay. Gusten, Tak. Opa. Muy bien, muy bien, Martina. La verdad que pensándolo bien, este perdido en la ciudad debió ser ayer, porque estás ganando una vez cada cuatro años. Chau, te mandamos un beso. ¡Oh, Martín! Chau, beso grande. La pausa vino con Fabricio Esperanza, la mejor figura del carnaval. Queondo amén. ¡Oh, Martín! ¡Oh, Martín!